Radio TV.mx presenta Hola amigos, me encanta saludarlos en este día, pues 2 de noviembre, un día, ¿cómo ves Gina? Pues me encantan estos días, Leti, ya sabes que son mis temas, Samhain, que es la fiesta de las brujas que fue el 31, estos días de muertos. O sea, ¿qué andas en tu ambiente? Estoy en mi ambiente porque son los días de ancestros. Así es, y pues ustedes mujeres divinas, estamos aquí hoy con un tema, pues yo creo que es muy interesante, no sé si supiste Gina, que hubo un comunicado del Vaticano, ves que nosotros aquí pues no tenemos una religión en específico. Así es, todas las religiones son respetables. Son respetables y bueno, cuando menos en lo que es personal, creo que mi religión es el amor, ¿no? O sea, no dañar, no dañar, no dañar, sin dañar a lo que desea tu corazón. La religión que sana, que une y este... Y nos mantiene en el conocimiento de todos somos uno. Así es. Y este, pero hubo un comunicado del Vaticano exactamente el 31 de octubre, donde nos dice que está prohibido por la iglesia católica incinerar, salvo en ocasiones especiales, que después hay un comunicado que en 1963, debido a las guerras, dijeron, bueno, está bien, hay que incinerar porque si no puede provocar epidemias o algo así. Y este, y que todos los cuerpos deben de ser enterrados porque ves que el, la máxima de la iglesia católica es que un día va a llegar Jesús y vamos a resucitar, ¿no? Que no es lo mismo que reencarnar. Ok, exactamente. Entonces, esto es como si los muertos se pararan de sus tumbas y reencarnar, pues no sé cómo esté el asunto, pero que necesitan el cuerpo físico. Ajá. Entonces, este, pues yo me puse a pensar y dije, no puede ser que Dios, nuestro padre, madre, pues distinga de tales formas porque hay muchísimas tradiciones que tienen una manera muy peculiar de su ritual funerario. Así es, y son hermosos. Y cada uno es, es, es hermoso, ves, este, por ejemplo, los vikingos que los ponen en una como lanchita y queman la lancha con el, con el. Que lanzan una, que lanzan una flecha. Una flecha. Así es. Y que la flecha va con fuego. Va con fuego para que la balsa y el cuerpo se quemen ahí sobre el mar. En el fuego sagrado. Así es. Y se unan al mar. Exacto. Este, que es como un ritual de, de, de viaje hacia, hacia la luz. De transformación. De transformación. Tenemos otro, por ejemplo, en Malasia. Fíjate que es un ritual, pues fuerte, pero que de mucho amor hacia la persona que se va porque se cortan una parte del dedo. Y con la parte del dedo de cada uno de los familiares le hacen un collar al, al difunto para que se sienta, sepa que está acompañado por todos sus seres queridos. Y lo, este, lo entierran sin caja, lo entierran solo como en sábanas y se va a la tierra. Ese sí el cuerpo completo. Anteriormente aquí me decía mi abuela que enterra, que en su familia enterraban a personas en un petate. Así es, porque se supone que se desintegran más rápido y se unen a la tierra. En muchas partes, en Alaska o donde hay tradiciones de indios americanos como los yukes y eso, se, ves que se van a morir en el momento que sienten que ya su cuerpo es débil, se van a morir a la montaña. Y si se murieron antes, los familiares lo llevan y así a la interperie para que su cuerpo sirva a toda la naturaleza. Entonces, este, que sirva como alimento a la naturaleza. Y mi, me puse a pensar, bueno, y energéticamente, ¿qué pasa, no? Porque ahora, además de que, pues tienes que decidir. ¿De qué manera quieres tu ritual funerario? Y además los aztecas decían que dependiendo la manera en la que morías era el cielo al que ibas o a la parte que ibas, ¿no? Ah, también. Entonces, realmente en el mundo hay innumerables formas de responder a estas preguntas y de, y de hacer ese viaje de transmutación. Por ejemplo, estaba aquí afuera del aire, estábamos platicando que una parte del budismo, este, inclusive, una secta muy, muy pequeña, una parte muy pequeña, llega al canibalismo porque creen que el cuerpo nunca debe de estar desencarnado. Entonces, se comen los cuerpos que se van al Ganges. Otra parte del hinduismo, al río sagrado, envían los cuerpos. Entonces, hay realmente, y todos hacen lo que consideran lo mejor. Los egipcios que los, los preparaban para momificarlos. Y con toda, además, toda la, el séquito, ¿no? Ajá. Aquí en nuestras aztecas también. Ajá. Hacían diversos rituales funerarios, los ponían adentro de una olla, en cierta forma. De hecho, son muchísimas formas de, en las que, de acuerdo con la creencia, vamos a trascender. Y, ¿qué pasará energéticamente? ¿Tú crees que energéticamente, si de alguna manera estés fallando con las leyes del universo, en hacerlo de una forma u otra? Fíjate que me he dado cuenta, de acuerdo con, con lo que, con lo que veo, con lo que percibo. Tú sabes que nuestro trabajo, pues, nuestra percepción aumenta de cierta forma. El contacto, la piel se vuelve como más sensible. Los sentidos se vuelven más sensibles. Lo que me he dado cuenta es que cuando las personas, que creo que también este, esta cuestión que decía el Vaticano, hay parte de que no tengan las cenizas en casa, ¿no? Creo que también. Ah, sí, es, es, es otra parte que dice que, pues, ni se deja descansar al deudo y energéticamente uno está atrayendo, pues, ahí sí, fíjate, hasta hablan de energía, energía negativa, ¿no? Fíjate que, que sí me he dado cuenta que cuando las personas tienen las cenizas en casa, sí, en efecto, la energía cambia. La energía cambia, es como más baja, se siente como más, más denso en el asunto. De hecho, pasó con, con mi abuela cuando estaban las cenizas en casa, sí se sentía más fuerte. Ahí era un tema que mi mamá no se sentía lista para dejar ir a su mamá, para ella fue muy duro. Entonces, llevan a mi papá, lleva a mi papá, a mi mamá de viaje y me dice que, que nos encarguemos, mi hermano y yo, de, de llevar las cenizas al nicho que ya tenían en la catedral. Finalmente, en un sueño, mi abuela se revela y me dice, yo no quiero ir a un nicho, a mí me gustaría quedar en la naturaleza. Le dije, pues, ahí sí, te la voy, en el sueño yo le decía, pues, ahí sí, te la voy a deber porque, porque, este, pues, yo tengo un compromiso y además toda la vida tú habías dicho que, que querías estar en el nicho, entonces ahora no me salgas. Y ella se llamaba Chuchita, entonces ahí sí le dije, no me sales, a Chuchita la bolsearon. Sí. Me dijo, está bien, lo único que te pido, me dijo del sueño, es que no pongas mi nombre en el nicho porque me voy a sentir atrapada en un espacio que no me corresponde. Fíjate. Entonces, eso sí me dejó así muy, y el otro día lo comenté con mi hermana, le dije, mira, tuve este sueño, sin embargo, vamos a llevar las cenizas al nicho como se había comentado y no le vamos a poner el nombre. Vale. Finalmente, mi mamá sí quiso estar en, en, en el mar y se cumplió su, con todo reglamento, nos fuimos en un yate, llevamos la, llevamos las cenizas al mar como, como ella lo pedía. En este sentido, varios de mis familiares quieren seguir con esa misma experiencia. En el, de hecho, me comentaban algunas personas que en México no tenemos un reglamento en cuanto a dónde esparcir las cenizas y que sí se debería de procurar que no fuera algo, pues, contaminante. O algo que, que, porque las cenizas sí tienen pedacitos de hueso, sí tienen pedacitos. Así es. Uno puede pensar que son como las cenizas del cigarro, pero no, son, hay algunas, se forman algunas piedrecillas. Así es. Y que además esas piedrecillas tienen el ADN. Así es. O sea, cualquier, un dientito que quede, algo así, tiene el ADN. Es por eso que también ves que ahora, este, sobre todo en Estados Unidos se puso de, hay tanto carbono en las cenizas que puedes hacer un diamante. Así es. ¿No? Y traer en un diamante. Que, que también es como una técnica que han sacado de que hagas el diamante y lo traigas en un anillo, lo traigas colgando. Así es. Que obviamente, la iglesia católica también te dice que las cenizas no pueden ser regadas, las cenizas no pueden ser, este, preparadas como diamante. O sea, que lo más que puedes hacer si es que decides que sean cenizas es llevarlas a un nicho, a un nicho apropiado, a un cementerio. Entonces, pero yo, mi, mi, así lo que me revolotea y me revolotea en la cabeza es, y energéticamente. ¿Qué pasa si eres quemado, si eres enterrado, si te llevan al mar, si te conservan en un nicho? Porque, pues, científicamente vemos que la energía, pues, solo se transforma. Ni se crea, ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, pues, este que es el vehículo, pues, no debería de hacernos tanto ruido, ¿no? Así es. Mientras nuestro espíritu, sí, como en el sueño que tú tuviste, no se sienta atrapado, deberíamos de guiarlo hacia la luz con los respectivos rituales de cada quien. Porque eso, además, es importante, y aquí, Leti, me gustaría compartir, a veces, este tipo de rituales, yo creo que no son tanto para el cuerpo o para el alma, incluso, de quien se va. Que sí, que sí, cuando me ha tocado, tú sabes, soy chamana, me ha tocado estar en contacto con algunas almas, al principio sí los veo como que necesitan reconocer que algo está pasando, que ya no están en este plano y que están en transición. Por eso ese tema, mira, hasta cambió la luz. Creo que estamos aquí acompañados en este día dos, están hablando, pues, aquí nos quieren también dar su mensaje. Pues, sí. Entonces, pues, sean bienvenidos y que la luz los acompañe. Ahora sí, que la fuerza los acompañe. La luz, que la fuerza los acompañe. Sí, y como te decía, entonces, en este sentido, sí me ha tocado ver, incluso, a veces, en sueños o en otras manifestaciones, el querer saber, bueno, qué está pasando. Y ese proceso de... Porque hay un proceso que parece que no es tecista. Como que, ¿qué pasó, no? Sí. Ese proceso en el que, de pronto, ellos salen del cuerpo y en el que, bueno, tienen su grupo de bienvenida. Como que todavía no identifican dónde están, ¿no? En la transición. Y reciben a un comité de bienvenida, yo le llamo. Así que es de los seres. De los seres amados que ya están trascendidos y que vienen por ellos. Pero en lo que llega ese proceso y en lo que yo les llamo, luego les digo a mis pacientes, en el momento que van como atravesando la carretera, llegan al otro lado y se instalan, sí necesitan como ese acompañamiento. Pero también nosotros, como familiares, necesitamos el acompañamiento de ese momento. ¿Qué tal? Es que son los ancestros. Son los ancestros que están aquí con nosotros. Perdón, es que soy chamana y ese tipo de cosas me siguen en estos días. No me extraño. El tipo de acompañamiento que nosotros también necesitamos, como los deudos, pues es irnos dando cuenta de que algo ya no va a poder ser como era antes. Y también el rito funerario es para quienes nos quedamos. Sí. Es como un ritual, una ceremonia simbólica en el que nos damos cuenta de un cambio. Y de que viene un cambio más grande. Porque a mí me ha pasado ver en algunas ocasiones que todavía en el acto funerario, después del entierro o de la ceremonia que sea, muchos de los deudos no les cae el clic. No. Y queremos regresar. Están como en shock. Claro. Entonces no les cae el clic. Hay gente que hasta se desmaya. O sea, es tan fuerte que entro en shock y me desmayo. Pues ya de plano nos quedamos sin luz aquí. Aquí nuestros ancestros están manifestándose, queriendo estar con nosotros definitivamente. Entonces, ¿nos vamos a un corte? ¿Nos vamos a un corte? A ver si los calmamos. A ver, muchachos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sabe? Gracias por ver el video. 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 Y cambia literalmente la vida de toda la familia y de toda esta familia humana también. Porque los que no hemos vivido esa experiencia, pues de alguna manera también te ves afectado, también quieres colaborar, quieres sentir esa forma de amor. Así es. Y en ese sentido creo que nos hemos quedado calladas porque sí se está sintiendo la fuerza. Ahora sí que la fuerza nos acompaña. Que la fuerza nos acompaña. Que la fuerza nos acompaña y nos guíe hacia una mejor manera de vivir y sobre todo de bien morir. De bien morir y de honrar a nuestro clan, de honrar a nuestros ancestros, aunque no los conozcamos. Sí, sobre todo. Hace rato leía, Leti, un post de una chica, de una amiga que quiero mucho de Monterrey. Y en ella hablaba. A mí me gusta cuando pongo mi ofrenda decir los nombres de todos los ancestros que conocí. Empezando desde mis bisabuelos, los que sé su nombre, mis abuelos, mi madre en este caso. Y en esta hoja que te digo que ponía esta chica en su post, hablaba también honrando incluso la dureza de su vida. Porque yo siempre he observado, en la antigüedad había cosas que ahora ya nosotros ya no tenemos que pasar. Y entonces honrando esa dureza, nosotros podemos estar mejor. Claro. Y sí tienen manera de comunicarse con nosotros. Fíjate que yo que he estado en este trabajo, en la casa, pues por esos temas familiares, digamos que mi abuelo materno no es mencionado. Ok. Sí, sí. Sabrá Dios. El excluido, el heredera Berkelinger. Ajá. Sí. No, no es mencionado. Sin embargo, pues es el, es, está aquí. Ay, abuelo. Sí. Abuelo del heredero. Es el, es el, es el Neri, ¿no? Y a mí me fascina el Neri. Es un heredero muy bonito. Digo, realmente es, es mi parte de la que estoy muy, muy, muy orgullosa de ser Neri. Y entonces, en el altar, nunca se había hecho el altar para el abuelo. Ajá. Así como si no existiera. También así yo tengo un bisabuelo. Y, este, y hace como dos meses, tú sabes que parte, este, mi parte material, es, es, tengo una imprenta. Ajá. Que por cierto me debes mi agenda, Letía, no se te olvide. No, no, está en. En proceso. Me debes los datos, ¿no? Ajá, 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 este, me, me llegaron de, de, este, una solicitud para hacer tarjetas de presentación de un Jesús Neri, el nombre de mi abuelo. Casualmente. Casualmente. Y, estuve viendo el nombre, digamos que 30 días seguidos, que porque ahora cambié el puesto, que ahora cambié el teléfono. Casualmente, que ahora, que ya no son 100, que son 200, que ya cambió de población, ya sabes, o sea que, cambios y cambios como para decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Reconóceme, Leti, reconoceme, Leti, intégrame al clan. Intégrame al clan. Entonces, pues ya está integrado al clan, ya está hecha la chamba. Qué importante reconocerlo. Pero si te das, si te das, este, yo dije, bueno, él le encontró la manera. De hacerse ver. De hacerse ver, de hacerse notar y de veras. Cada, cada que, sí, cada que veía yo la tarjeta decía, ay, sí, abuelo, sí, abuelo, ¿no? Sí, abuelo, sí, abuelo, ajá. Ahora, es, es, es una, ya, ya está, ahora sí que está, dije, ay, si hay un grandote en la familia. Claro, y se siente bonito. Porque lo visualizas, lo, lo, lo todo. Y ahora que estuvimos en el viaje de poder, encontré una roca que dije, este es. Para el, para el abuelo. Este es la, ay, sí. Este es, este es el, el abuelo. Pero, no, si nosotros estamos atentos a las señales, siempre van a encontrar la manera de decirte, ey, también soy parte del clan. Sí. Y, y por mí estás ahí, ¿no? Qué importante eso, porque el excluido genera la cuestión de secretos familiares, de se no se habla. En mi familia también hay varios excluidos. Y el tema con los excluidos es que se corre el peligro de repetir la historia. Hay que estar incluyendo. Hacemos un ejercicio en el viaje de poder de este fin de semana de, vamos a anotar aquí a todos, a los que, incluso a los bebés que no nacieron. Al, bueno, sí nacieron para el paraíso, pero bueno, no estuvieron aquí físicamente. Exactamente, a los adoptivos, a los padrastros, a las madrastras, porque sí es importante reconocer, porque de todos ellos hay en el árbol. Y aunque, y aunque no sepas ni cómo se llama, ¿no? No, claro, pero por ahí me dijeron que hubo un, un papá, por ahí me dijeron que hubo, sí es importante. Digo, pues, de que hubo un papá y un mamá, un papá y una mamá para nuestra abuela, pues hubo. Y para cada uno de ellos hubo. Y es que a veces me pasó que cuando constelé a mis bisabuelos, que uno se cuenta historias, ¿no? Como del, del excluido en tu caso o del, o de los excluidos en mi caso, que aparte de lo que decías, ¿no? Hay, hay chicas que me dicen, es que yo no tuve papá. Y yo, ¿cómo? Así. Tuviste un papá necesariamente. El Espíritu Santo sigue trabajando. ¿Cómo que no, o no tuve mamá, cómo? Ajá. Bueno, es que no le debo nada. Y la vida, ¿no? Sí. Nada más, hay casas, hay poquito. Y esas pestañitas. Entonces, una vez yo también hice un trabajo con mi bisabuelo y yo también lo visualicé como un hombre grande. Además, era un hombre muy poderoso. Que ese fue el tema un poco del miedo al poder en la familia. Cuando lo integré haciendo constelaciones y haciendo ejercicios personales que yo sola me receté, ha sido tan grato. También se ha manifestado, casualmente, mientras lo trabajaba, ya que hablas del nombre, mi bisabuelo se llama Bajoaquín y ahorita que regresemos te sigo hablando. Vamos a seguir platicando de esto. Bueno, pues... Bueno, pues... ¡Gracias! 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 Bueno, una cosa genial. Y... Estábamos platicando de Joaquín, mi bisabuelo, que te decía que cuando lo constelé y posteriormente un día en un ejercicio de meditación, también yo vi un hombre grande, muy muy grande, así enorme. Y pues entendí porque yo soy de este tamaño, porque yo siempre decía, ay... ¿De dónde? Pues ¿de dónde está hoy tan alta, no? Y bueno, no soy muy alta, pero soy como grande. Sí. Y ve a mis primos y muchos de ellos también todos son así como... hasta les digo, parecen los guaruras, ¿no? Así enormes. Y sí, el abuelo, así fue... el bisabuelo, así fue como lo vi. En la familia también era el... el este... el excluido, porque nadie llevaba su apellido cuando la bisabuela decide irse, les quita a sus hijos el apellido. Que eso también es bien importante, ¿verdad? Sí. Bueno, antes se acostumbraba mucho... No energía masculina en esta familia. No energía masculina. O me trato mal, entonces no tienes derecho al apellido de tu papá o de tu mamá y te... Y además el este... pues los... hasta la fecha los nietos así como ese señor, ¿no? Ajá. Cuando lo voy a constelar veo un hombre muy conmovido, veo un hombre muy... con mucho dolor, mucho sufrimiento por lo que pasó. Y entonces entra la compasión en mí. Y por esos días me invita una... una amiga a hacerle la bendición de camino a su hijo. Ajá. Y le digo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar el niño? Me dice, Joaquín. Y yo, ah, ok. Ok. No es un hombre muy común. Sí, no hay... No, y no hay diosidencia. Eso, no hay coincidencia. Todos son diosidencias. Así es. Todo es una manera de decirte, vas bien, ¿no? Más bien. Vas bien, vas bien. Y hasta le dije, mira, no es un hombre común. Le digo, ¿por qué lo eligieron? No sé, se nos ocurrió, Joa. Ah, está bien. ¿Y por qué me eligieron? Ah, está bien. Ya entendí, abuelito. Ah, sí, ya entendí, ya entendí. Y sí, el reconocimiento de esos ancestros es muy importante porque de ahí venimos. Y como dice Jodorowsky, este es el cuerpo material de su espíritu. Les recomendaba un ejercicio y me gustaría recomendarlo aquí al público, a las mujeres divinas que nos ven. El ejercicio de las piedritas, ¿te acuerdas? Ay, sí, es. Es tan lindo. Es energéticamente muy, muy bonito. Y sí vas viendo. Se siente la energía. Se siente la energía de la piedra. Pues me acuerdo de la compañera que hasta en forma de corazoncito la andaba buscando y la encontró. Encontró una piedra de forma de corazoncito. Sí. Y sí es buscar una piedra para cada, que representa cada uno de nuestros ancestros. Las piedras representan la sabiduría muy antigua. Muy antigua. Y entonces, yo en mi caso conseguí piedras de río y cada una la voy pintando ya sea con el nombre o con un símbolo que para mí represente al ancestro al que representa. Mi bisabuela, la que era mayor allá en un restaurante en Pachuca, pues le pongo ahí su una ollita para que me pase su sazón. Mi bisabuelo Joaquín, pues que era un empresario, un signo de pesos. Mi abuela le decía motitas por los chicles de aquellos años. Ella era sanadora, entonces pongo ahí una cruz de sanación. Mi mamá era enfermera. También pongo una. Además, mi mamá hacía unos pasteles decorados preciosos y riquísimos. Entonces pongo ahí un pastelito. Todo lo que cada uno de mis ancestros representa. Digamos que lo que representa y lo que quisiéramos de alguna manera heredar, ¿no? Así es. O agradecer. Agradecer y traer a mi vida. Agradecer esa parte mía que, por ejemplo, en el caso de mi abuelita también le pongo la cruz de que es la fe, la sanación. La sanación. Ella, este, pues aquí, fíjate, en Tampico se dedicaba a llevar de nuevo, a reintegrar a la vida a jóvenes drogadictos. Ah, mira, de ahí te viene la sanación, el acompañamiento, claro. Y la fe. Y la fe. Mi abuelita si era de vela perpetua. Vela perpetua. Vela perpetua. Entonces es, este, pues es, es cosas que, que traemos y que tenemos, no me gusta la palabra tenemos, pero es importante hacer porque si no las hacemos nos sentimos desprotegidos o descobijados. Y que me contestabas parte. O como que no, no, no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas, ¿no? Cuando te sabes parte de algo te sientes como más apoyado, más estable y caminando en confianza. Y entiendes. Claro. Y entonces lo puedes cambiar. Este ejercicio de las piedras, yo recomiendo, yo la ofrenda como les he comentado, la pongo el 31 y la quito hasta el 5, porque la energía dura todavía hasta esa fecha. De hecho, la energía densona que tenemos en estos días empieza como a abrirse el, el, el velo que está entre los mundos está, está abierto y se comienza a cerrar poco a poco. Ya alrededor, ya cuando llegamos a la luna llena, que ya sería más o menos el 12 por ahí de, de noviembre, eh, ya estamos un poquito, este, más elevaditos en la energía. Pero ahorita sí estamos un poco densos y entonces por eso recomiendo que la ofrenda se deje hasta el 5. Ya el 5 ya recogemos y despedimos hasta el próximo. Hasta el próximo año. Y, eh, tú, cuando se hace un trabajo de este tipo, ¿también recomiendas que pueda ser en otra época del año? Sí. Este, me ha, me ha tocado a mí, por ejemplo, con pacientes que sí que han, su corazón les dice que tienen que reconciliarse con el abuelo, con la abuela, con, con la mamá. Claro. Y este, y aún cuando no sea esta época, pues yo sí les he sugerido, haz un altar, honra. Claro. Aunque no sea día de muertos, este, solo que sea, este, el luna menguanta. De, de hecho, si es lo que te iba a decir, este tipo de ritos, como la luna menguanta nos recuerda el otoño, pues es una forma de hacerlo en, en los 28 días que se tienen que hacer. En las mujeres puede ser cuando están en su fase premenstrual, por ejemplo. Ok. Que es un momento en el que estamos cerrando ciclos. Pero bueno, el reconocimiento a los ancestros puede ser en cualquier momento. Inclusive, hablando de, de las diferentes culturas, en las culturas orientales, ¿tienen el, permanentemente el altar de los ancestros? Yo lo recomiendo, por ejemplo, cuando las mujeres van a dar a luz, que le pongan previamente un altar a sus ancestras, porque ellas saben, el cuerpo sabe. Y si mi abuela, mi madre, mi bisabuela supieron cómo parir, pues yo también sé cómo. Fíjate. Entonces le hago, el altarcito siempre les digo, hazle tu altarcito. Si hacemos una bendición de, una bendición de camino previo, siempre les digo, eh, conéctense, pidan permiso, les doy el animal de poder que acompaña y entonces pongan ahí todo. Y antes de irse hacia donde va a nacer el bebé o antes de, de que llegue el momento, vamos a llamar a las ancestras, ancestras para que formen un círculo. Y, y, y podamos trascenderlo de manera adecuada, porque al fin y al cabo, eh, nacer es, es la misma forma que morir. Estamos atravesando un canal. Literal. Literal. Estamos atravesando un canal. Es como, no les digo luego, este, es como cuando transbordamos en el metro, ¿no? Que vas caminando así mucho. Sí. Y, pues, encuentras de este lado quien te reciba, ya sea que vayas para allá o que vengas para acá, ¿no? Es, es una transición y es lo, es el mismo momento. Y todo merece ser honrado con los rituales funerarios de que hemos estado hablando. Pero ya nos fuimos muy lejos y nos hemos platicado de la, de las energías. ¿Cuál es la diferencia dependiendo de, de qué manera, este, trasciendes o de qué manera eres honrado al final de tu, de tu paso por este plano y con este cuerpo? Así es. Sí hay una diferencia energética dependiendo de cómo, este, falleciste. Desde tu punto de vista hay, no sé. Puede ser cuando. Ahora sí que como Dante Alighieri. Hay infiernos y cielos. Bueno, yo no, yo no, tú sabes que por mi tradición no creo en el infierno. Eso, eso creo que se creó. Esa, esa, esa cosmovisión se creó tiempo después de donde viene la tradición que, a la que yo me adhiero. Sin embargo, sí me he fijado por el contacto que tengo con algunas almas en transición, por mi carácter de chamana. Sí me he fijado que, que sí para, por ejemplo, las personas que mueren de alguna manera, de manera intempestiva, sí hay como una diferencia en la manera en la que lo viven. Por ejemplo, me ha tocado acompañar personas que llevan tiempo enfermas, como es el caso de mamá, llevaba bastante tiempo enferma. Y de pronto, al momento en que ella trasciende, yo estoy, me llama, ¿no? Ven, entonces hago yo y pues me quería para, para que la acompañara. Entonces, sí vi que al momento del desprendimiento de su, de su cuerpo y de su alma, ella, ella sale así. Fue para mí muy fuerte ver a mi papá sufriendo mucho y ver, ver su alma así feliz. Y yo le decía a mi papá, es que quisiera que vieras esto, porque nosotros estamos tristes, pero ella y yo la veo feliz. Me ha tocado otros casos en que la persona no está enferma, de pronto trasciende, porque, ay, me siento mal y de pronto trasciende. También me ha tocado estar ahí, casualmente. Y de pronto sí veo que ahí sí la persona está como que, ¿cómo? Porque están llorando todos, ¿qué está pasando acá? Como que hay un espacio como un limbo, ¿no? Como que no saben qué pasó. Como que necesito que me expliquen qué está pasando. Y entonces ahí sí, en lo que las personas se van dando cuenta, pues sí pueden pasar algunos, para ellos el tiempo es distinto que para nosotros, ¿no? A lo mejor yo digo, puede pasar tres días para mí, pero para ellos es un instante. En lo que se van explicando que lo que pasó, también puede ser como un duelo, que lo que, que eso ya, ya es un cambio, ¿no? Que les toca un cambio y que les toca trabajar en asumir ese cambio. Aunque bueno, como tienen el comité de recepción, pues eso les ayuda. Oh, y nosotros desde nuestro plano les podemos ayudar con oración, con meditación, con luz. Con luz, con luz. Porque según me ha tocado verlo en meditaciones, el hecho de transitar, yo lo veo como un mar o como un río así enorme, que tienen que transitar acompañados por quienes vienen a recibirlos, pues sí requiere cierta fuerza. Pero sí me ha tocado ver que, pues cuando van acompañados, pues ya lo van entendiendo en el camino. En el camino. Ajá, que algo nuevo pasó, pues es como cuando no es eso. ¿Crees que de alguna manera esto, esto como lo vemos, porque inclusive en las tradiciones antiguas decían que eso era atravesar un comorrío, que hasta te ponían tu monedita para que... Ah, los griegos. Le pagaras, este... Al barquero. Al barquero, ¿no? Para que el viaje fuera suave y delicado. Ahí está la propina. Ahí está la propina. Ahí está la propina. En este caso, a mí lo que me ha tocado ver es que van acompañados por sus seres queridos que vienen por ellos y ya lo atraviesan. No me ha tocado ver si en un barco, no me ha tocado ver específicamente en qué, pero sí he podido ver ese río grande. Y si he podido ver, pues, las almas y la gran necesidad que sienten de comunicarse con nosotros, eso también. Eso ya lo vimos ahorita con tu abuelo, ¿no? Sí, sí. La gran necesidad que tienen de conectarse, de manifestarse y de hacernos sentir que están bien. Nada más que ellos obviamente no van a querer que nos asustemos. Ahorita vinieron porque ya saben que tú y yo aguantamos barra. Sí, aguantamos barra. Pero no les gusta que nos asustemos tampoco. Así es. Y otra pregunta. Bueno, obviamente, si tú no crees en el infierno, pues, tampoco crees en el purgatorio. No, no, no. Creo simplemente en una... Por lo que he visto, por lo que me ha sido dado ver, que no tiene mucho tiempo, yo tiene poco tiempo que... Bueno, no sé. Dicen que desde niño sé quién tiene evidencia. Yo no. Yo mi evidencia es relativamente reciente. Me ha tocado ver esa transición, me ha tocado ver que vienen por ellos, me ha tocado ver que regresan a manifestarse y a decir que está bien, que están bien. Pero, ¿te ha tocado ver, ahora sí que, así como en las películas, que vengan oscuros? Fíjate que no, me ha tocado, me han dicho que no están todos en el mismo plano. El otro día tuve un sueño, que además estuve así como tres horas, bueno, digo sueño, en que sentía que alguien estaba conmigo, yo le gritaba a mi mamá, mi mamá ya no está en este plano. Y me decía, yo no puedo subir hasta ahí arriba. Yo supongo que estábamos en otro plano más elevado. Me dijo, yo no puedo subir hasta ahí arriba. Y volteé y estaba un hombre muy anciano, pero vestido de militar muy antiguo, debe ser. Me puse a buscar después de entrar en el uniforme. Sí, como de 1910, según busqué el uniforme, porque dije, a ver, empecé a buscar imágenes y me decía, mi niña, ¿cómo has crecido? Y yo veía unas puertas así y veía mucha gente abajo. Entonces, eso es lo que a mí me ha tocado ver, como los diferentes niveles, como si estuvieran unos arriba, otros abajo. Yo me imagino, porque obvio no van a dar mucha información, me ha tocado ver, mira, a que si es donde estoy ahora, lugares muy hermosos. Pero no me van a estar contando toda la información. Sí, cada quien tiene que vivir su experiencia. Tiene que vivir su experiencia. Ya me tocará a mí cuando trascienda. Pero ya sé cómo, cuándo y dónde. Pero en este sentido, pues es lo que me ha tocado observar, que están como en varios niveles. Porque también una vez, mi mamá deseaba mucho estar con su madre. Y una vez le pregunté, ¿estás con tu mamá? Y me dijo, no, sin embargo, estoy tranquila. Estoy bien. Porque parece ser que mi abuela está un poquito, en otro nivel, un poquito más elevado. No sé cómo se maneja eso, pero eso es la información. Y parte también lo que uno entiende, ¿no? Pues es, sí, yo. En mi idioma, digamos. En mi idioma, yo lo veo, pues, como esa evolución en conciencia, ¿no? Como un espiral. Como un espiral que tú vas ascendiendo y el objetivo final es llegar al padre. Sin embargo, pues, a veces decides todavía seguir trabajando ciertas cosas. Y esa vez que me dijo, mamá, yo no puedo subir hasta ahí arriba, supuse que la persona que se acercó a mí, ese ancestro, que no ubicó todavía bien quién era, porque era, te digo, un hombre mayor, pues estaba un poquito más elevado. Muy bien. Pues vámonos a un corte para seguir con este tema muy interesante. Continuamos. ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí de regreso con este tema, pues, bien interesante, Zina. Y que tiene, bueno, se puede abrir. A muchísimas vertientes. A muchísimas vertientes. Porque, pues, obviamente nadie hemos ido y hemos regresado así como para platicar. Bueno, sí lo hemos hecho, pero no nos acordamos. No nos acordamos, no nos acordamos. Y las personas que han estado bajo este proceso, pues, si llegan y nos regresan y nos platican, pues, que vieron la luz, que vieron las experiencias. Que además estas experiencias son distintas, ¿no? Pero realmente son distintas, cuando menos en lo personal todas me han tocado de luz, o sea, que se sienten bien, que se sienten acompañados, sin embargo, ¿qué les dicen? Pero, pues, todavía no, ahora sí que todavía no te toca. ¡Regrésale! ¡Así es! Y, este, pues, ese es parte, parte de, pues, de esta época de sentir, de, pues, y de honrar, de bendecir, de agradecer. Reconocer. Reconocer y aceptar que sí, tenemos, parte de nosotros es ese, es ese secreto, parte de nosotros es ese abuelo, ese, ¿cómo? ¿Cuál le dices tú los? Los, este, excluidos. Los excluidos. Los excluidos. Ah, los, los excluidos son parte de nosotros. Hay veces que no se habla, por ejemplo, de los niños no nacidos. Así es. Ay, pues, aquí están mis tres hijos, pero resulta que después nos enteramos que la abuela, la mamá, tuvo un hijo que no nació, pero era tan doloroso que no se habla. Así es. O hubo un hijo que no nació y entonces al, al siguiente le ponen el nombre que le habían puesto al otro, que eso es un tema y que hay que trabajarse. O que hubo por ahí un, un, un tío que se fue y murió fuera. Fíjate, ahorita, ahorita que lo mencionas, Gina, en, en esta última etapa del programa, ¿qué pasa cuando nosotros queriendo honrar, honrar a, a nuestros ancestros, le ponemos a nuestros hijos sus nombres? No, pues, puede ser una carga. El nombre es el primer contrato, Leti. Entonces, cuando yo le pongo el nombre de una tía o de, o de mi, o mi mismo nombre, pues, ya le estoy diciendo algo se espera de ti. Y entonces puede ser, en cierta forma, una carga. Nosotros podemos estarlo tomando, es por honrarlo, pero puede ser, en cierta forma, una carga. Entonces, ¿como de alguna manera venera a hacer la labor que ella no completó? Podría ser. Le estamos diciendo, te toca, vas con esta misma trayectoria. Y entonces, eso es, pues, sí es muy fuerte, porque nosotros lo vemos como, ay, quería yo tanto a mi hermano que le voy a poner el hijo, el nombre a mi hijo. De, de mi hermano, deja tú el nombre, pero a mi hermano, pues, resulta que en esta vida fue, digamos que andaba fuera de, de, de ley, ¿no? De ley, exacto. Andaba fuera de ley, y, pero era, era mi hermano, entonces murió de una manera violenta, y, y yo por honrarlo le pongo eso a mi hijo. O, o nombres similares. Entonces estoy dando esa carga energética. Nombres similares, ¿no? O, este, con la energía contraria, ¿no? Que yo me llamo Francisca, porque mi abuelo se llamaba Francisco, y como a nadie se ganó la feria, Pues, a mí me dan el boleto. De al rato la mujer con una fuerza aquí masculina, porque el nombre masculinizado. O, o viceversa. Así es. Señores, este, Marías Guadalupe. O Carmen, también es un nombre masculino en algunas personas. Sí, el nombre es el primer contrato, y entonces. Pilar. Pilar. Poner el nombre de una persona que ya trascendió, pues, implica esperar ciertas cosas. También depende, el otro día platicábamos de las personas que llevan el nombre de una exnovia del papá, por ejemplo. Ay, imagínate. Ay, qué se espera de mí, ¿no? ¿Qué se espera de ti? La traje, la traje a fuerza. La traje a fuerza. No se quiso quedar, porque la traemos a fuerza, ¿no? Y, y de, de alguna manera, pues, si hay un rechazo energético, digamos, si este fuera el caso por la mamá, ¿no? Claro, como. Ay, ¿cómo es? Y esta intrusa. Ajá. Sí, sí, se toma como una intrusa. Eso le pasó a mi mamá, un, un amigo que siempre estuvo enamorado de ella, le puso a su hija su nombre. Y mi mamá tenía un nombre compuesto, y le puso los dos nombres. Y para, decía mi mamá que se sentía muy incómoda cuando llegaba el amigo y su esposa. Ajá. Que decía, obviamente, pues, ella se daba cuenta porque le había elegido el nombre. Y ella, pues, lo aceptó, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, sí era un tema. Mi mamá platicaba que era un matrimonio que nunca se había integrado bien. Y, pues, ahí estaba mi mamá en medio, ¿no? Claro. Y, aparte, y ahora la niña en medio. La hija representando simbólicamente a mi mamá. Lo que no me, no, no pude llegar a tener. Y mi mamá, y, pues, él nunca pudo cerrar ese ciclo, ¿no? Siempre tuvo ahí a su, a su hija, siempre tuvo a la mujer a la que amó platónicamente. Este, este tipo de decisiones que hemos tomado, pues, creyendo que era lo mejor, o, o lo que en ese momento para nosotros, este. Lo hicimos con las herramientas que teníamos. Lo hicimos con las herramientas que teníamos. ¿Cuál es la mejor manera de sanarlo? ¿Con constelaciones? Se puede hacer constelaciones. Mi propuesta, digamos, de sanación, es la sanación del árbol genealógico que trabajo, es, hacemos como una ceremonia y hacemos un ejercicio de pedir permiso de hacerlo diferente. Tú sabes que siempre es desde pedir permiso, ¿no? Sí. Hacerlo con rebeldía y arrebatando, sino siempre desde te pido permiso para hacerlo diferente, agradezco que me has puesto el nombre de la mejor manera, pero quiero hacer mi propia vida, quiero hacerlo distinto. ¿Cómo, cómo nos reconciliamos cuando, en un momento, pues, de cerrazón, a lo mejor de ira, de miedo, maldecimos a nuestros antepasados? Puede ser un momento, siempre en la etapa de duelo, pues, hay enojo, hay tristeza, sin embargo, saber que este cuerpo está hecho de su espíritu y además saber que en la medida en la que podamos hacer el trabajo de reconocimiento, nuestra vida puede ser más fácil y podemos vivir en paz. Entonces, sí es importante trabajarlo desde el sentido de, ok, estoy triste, estoy enojada, no puede ser, yo me niego a que esto yo lo haya elegido, a que esto, a que esto me pertenezca. Y en el trabajo hay que vivir el dolor intensamente, esa es la única, es como cuando tienes algún padecimiento y te dicen hay que operar, que es un dolor intenso, o en biodescodificación le llaman la fase de epicrisis, o sea, cuando llega el momento en el que te da el vómito o te frena la nariz y estás, ay, súper mal, pero si no llega esa crisis, ese profundo dolor y reconocimiento de lo que está pasando, no podemos trascender al perdón. Entonces, sí se tiene que vivir todas las fases para poder reconocer que esa persona existió. Este es en el caso de un duelo de una persona que falleció. Y cuando renegamos de nuestro clan. En este sentido también sería el mismo proceso, es un proceso de duelo, de reconocer, quizá no todas las personas estén dispuestas a reconocer que hay una elección en la familia. Sin embargo, aunque yo en lo personal sí creo que la hay, sí es importante reconocer que eso que pasó, pasó, y que estarnos resistiendo, lo único que va a hacer es que persista el sufrimiento. Ok, Gina, algo que tengas rapidito porque ya nos damos. Bueno, este, me voy a, me voy a Chiapas la próxima semana a dar talleres. El domingo una bendición de camino en Pachuca de manera particular, me voy a Chiapas. Y regresando el 13 de noviembre, tenemos, seguimos con la, con el ciclo de heridas del alma, tenemos la herida de la humillación. El miedo a sentirme fabulosa, el miedo a sentirme libre, el miedo a sentirme una mujer que puede poner límites y decir no. Pues ya saben en dónde se pueden inscribir. Se me pueden mandar un inbox a mi, a mis redes sociales, Facebook Gina Cárdenas o Georgina y Jean Cárdenas Corona, o a mandarme un WhatsApp al 5522-174199. Esta ya es la cuarta herida que vemos. Ya hemos hecho varias en estos ciclos, casi hemos tenido un taller un mes o cada dos meses. Ay, pues qué padre, es algo realmente vivencial, muy rico, muy, muy acompañado. Espero que vayan con ella y por mi parte, pues este 6 de noviembre ya es la magna reunión para sanar con ángeles en el Centro Médico Siglo XXI, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Todavía hay boletos, el Centro Médico nos hizo favor de darnos un aula más grande, entonces hay todavía por ahí algunos boletos. Estás a tiempo de inscribirte, ya sabes, en nuestras redes, en todoestabien.com.mx o en nuestra Face, todo está bien. Pues por mi parte, recuerda, tus ángeles siempre te acompañan y estamos unidos para sanar, o como dice Gina. Si sana una, sanamos todas. Bendiciones, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por ver el próximo miércoles. Gracias por ver el próximo miércoles.